Equitativa es un programa impulsado en una colaboración con el gobierno federal a través de la Secretaría de Cultura y en una colaboración importante con especialistas de la sociedad civil. Que busca llevar a la programación de todos los recintos a nivel nacional un espacio en su programación para las niñas, para las jóvenes y para las mujeres. Lo que buscamos es contribuir en estos espacios culturales y artísticos a la igualdad de género. A través de una agenda muy interesante, interdisciplinar, que implica la programación de una enorme cantidad de eventos, exposiciones, proyecciones de cine, lecturas, debates, discusiones, laboratorios contra las pedagogías de la crueldad. En fin, que nos permitan tener una conversación pública en el mundo de la cultura, en la comunidad artística, entre los públicos y espectadores sobre las implicaciones de la violencia hacia las mujeres en México. Y también sobre nuevos enfoques que nos permitan ir transformando esta cultura normalizada de la violencia. Me interesó participar en Equitativa, en este programa nuevo que se está haciendo, porque generalmente los proyectos que se han hecho que tienen que ver con mujeres artistas, se plantean nada más invitar a las mujeres artistas por el hecho de que somos mujeres. Sin cuestionar realmente las construcciones que hay, la forma en que trabajamos, el tipo de trabajo que hacemos, cómo trabajamos en colaboración. Queremos invitarles al lanzamiento de este programa Equitativa como una puerta amplia que nos va a abrir posibilidades de creación y de recreación, porque a partir de ver materiales de mujeres artistas y también de generar materiales en comunidades, en barrios, en colonias, vamos a poder modificarnos y vamos a poder, desde la creación, cuestionar y modificar la violencia que hay hacia las mujeres.